A mi me apodan el sapo por prieto, peo y mato Con esta nueve cabezas les he mandado al panteón Si conmigo se hace el ciento, resignado estoy señor Aquí en las Islas Marías, todo el mundo me respeta Puede que sea por horror, que les causa mi careta Aquel que pelea conmigo, siempre la vida les cuesta El sacerdote de aquí, se hizo mi más fiel amigo Me dijo, sapo andas mal, ya salte del mal camino Que Dios siempre nos perdona, cuando nos arrepentimos Me hizo jurar ante Cristo jamás volver a matar Y no pienso a defraudarlo, al crimen no volveré Aquel machete manchado, al mar ya fui lo tiré Aquella alegre mañana, el sapo venía contento Que brincan dos criminales de aquel monte tan espeso Con sus machetes filosos, le volaron el pescuezo Lo velaron en la iglesia, el cura empezó a estar malo Otro día por la mañana, también lo estaban velando Antes de morir les dijo, que me entierren con el sapo Se encuentran dos tumbas juntas, la del cura y la del sapo Se fue a llevárselo a Dios, como cualquier abogado Por un lado de su cliente, cuando están en el juzgado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!